Ese C3 no se ha expedido por razones de vinculación con la delincuencia. Definitivamente ahí es un trato diferente, pero si el C3 no se ha expedido por razones de peso, por razones de otra naturaleza, eso vamos a buscar cómo se superen. Entonces por eso todavía el hablar de un buen número de elementos que todavía no han alcanzado el C3 no es necesariamente decir es que hay una gran cantidad de elementos vinculados con temas. Ahora sí hay otras razones de no cumplir el C3. El C3 es exigente. Sabemos que en el tema del sobrepeso, pues todos de alguna manera estamos involucrados en este país, pero estamos trabajando fuerte a través de la academia para fortalecer esta parte de la preparación física y del pase de los exámenes médicos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.